La Procuraduría General de la Nación profirió cargos al exalcalde de Becerril, Juan Francisco Rojas Hinojosa, 2016-2019, por presuntas irregularidades en la celebración de 26 contratos, cuando al parecer habría una orden que restringía la realización de estos. El Ministerio Público investiga la presunta ignoexcervancia del exalcalde a las normas que regulan la contratación estatal y la función administrativa, al llevar a cabo negocios jurídicos y convenios en fechas en las que no tenía facultades para realizarlo, por una medida del Tribunal Administrativo del Cesar. Por lo tanto, la Procuraduría investiga la posible falta disciplinaria de Rojas Hinojosa al hacer caso omiso al acto administrativo, en la que se habría suspendido sus facultades para contratar, por un tiempo determinado como un fallo de urgencia en el municipio. La Procuraduría calificó provisionalmente la falta como grave a título de dolo.